Testarános, ¿quién está? ¡Quiero pasar otro, quiero pasar otro! ¡Quiero pasar otro! ¡Qué nervioso! ¡Pelidroso! ¡Voy, saludos, hoy día! ¡Qué nervioso! ¡Dios, Dios! ¡Voy! ¡No retroceder, papi! ¡Voy, salvado! ¡Voy! Sehr, go, go. Yo voy a cantar de mi pecho, por favor y de lo mejor. No, no, no! El pecho es el pecho, por favor, me lo voy a cantar. Un saludo, ¡no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Dolo, no! ¡Dolo, no! ¡Dolo, no! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Quiero más para soltarlo! ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a pasar nada? ¿Quién va a pasar nada? ¿Quién va a pasar nada?